Hola, hola, bienvenidos una vez más. Si tú eres nuevo por aquí y esta es la primera vez que nos visitas, no te olvides de suscribirte en la parte de abajo para que formes parte de esta linda y hermosa familia. Y si no eres nuevo, no te olvides de compartir y darle like. En esta ocasión les traigo un mini blog de nuestra experiencia conociendo el ahora ex restaurante de Lady Tacos. Nosotros grabamos en el mes de mayo por lo que todavía colaboraban, pero actualmente ya no forma parte de sus proyectos. Y espero que lo disfruten mucho. Hola chicos, ya estamos aquí en Cusharu, en los famosos tacos de canasta de Lady Tacos. Estamos súper emocionados. Nosotros llegamos muy animados, pero la señorita que nos atendió nos dice que los tacos se acaban súper rápido. Y que ahorita ya se acabó la canasta de tacos que tenían. Entonces la siguiente llega hasta dentro de 40 minutos. Yo creo que vamos a esperarla, porque la verdad es que no nos queremos quedar con el antojo de probar esos famosos tacos de canasta. Pero si escuchan bastante ruido, pues es por el restaurante, porque estamos en una de las avenidas principales. Y pues ya les contaré qué tal. Ahorita pedimos una playuda de cocina y pedimos también un plato mixteco para probarlo. Además, una horchata oaxaqueña, que la verdad se ve deliciosa. Eso sí ya nos trajeron. Y pues estamos esperando por eso y probablemente vamos a esperar por los tacos de canasta. Les sigo contándonos de aquí. Yo pensé que iba a ser como una entrevista nada más, pero está enorme. Miren, aquí fue un pedacito. Sí, está listo. Sin embargo, aún quiero los tacos de canasta. Quiero probarlo. Y ahora voy a probar el plato mixteco. Sí. Que tiene dos sapones. Ahí vamos. Están saladitos. Están saladitos. Están saladitos. Están ricos, pero todavía hay que los tacos de canasta. Y de hecho ya habíamos dicho, si no llega una y media en punto, nos vamos. Ya, ni modo, pero adivinen que ya llegaron, ya están aquí. Así que, pues vamos a pedir a ver qué tal. La verdad yo ya no tengo mucha hambre, me llené con lo que tuvimos, pero pues igual no me va a quedar con las ganas de probarlo. Bueno chicos, ahora sí vamos a probar los pelitos de canasta. Ahora yo les voy a poner el plato verde y voy a empezar por probar el frijol. Yo pedí sortida para probarlo. Está muy rico. El restaurante en general es bueno. Sin embargo, si hacemos una relación precio-calidad, la verdad es que nos saca la nota más alta. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Si es así, no se olviden de darle like, suscribirse y compartirlo por todas partes para que cada vez seamos más y más. Y si les gustó este video, déjenmelo en los comentarios y compártanme qué otros videos les gustaría que hiciera. Nos vemos. Bye. Uy, 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 antes de que te vayas, aquí te dejo mi canal para que te suscribas y veas todos, todos los videos. Y del lado izquierdo te dejo uno de mis otros videos para que lo disfrutes. Gracias por tu apoyo. Te amo. Y del lado izquierdo te dejo.